Hola, gente! Hoy creo que ya toca, como ya os dije en mi vídeo de presentación, hablar de libros que aún no han llegado a España. Por lo tanto, aquellos que sepáis leer en inglés os vayan a llevar una alegría y aquellos que no... bueno, no pasa nada. Hay muchos otros libros en el panorama español que molan un montón. Pero hoy vamos a hablar de sirenas. Sirenas, fantasmas, maldiciones, y mucho romance, y mucha pena, y mucho drama. El libro de hoy es Monstrous Beauty, belleza monstruosa de Elizabeth Fama. Os intentaré traducir la sinosis lo mejor que puedo. Sirenas monstruosas, fantasmas vengativos, una maldición de un siglo. Sabía que moriría al besarla. Cuando la fiera sirena sirenca se enamora de un humano llamado Ezra, ella abandona su vida bajo el agua por la oportunidad de ser feliz en la Tierra. La elección vendrá con horribles y mortales consecuencias. Generaciones más tarde, Hester, de 17 años, sabe que el amor y la muerte van de la mano para las mujeres en su familia. ¿Es un defecto genético no diagnosticado o una maldición? La solución de Hester hasta ahora es para evitar el amor por completo, hasta que conoce a un enigmático desconocido llamado Ezra y se siente atraída por él de una manera que no puede ni explicar ni resistir. Tal vez Ezra sea capaz de ayudarla a desenredar la hebra de su extraña historia familiar. Ezra sabe más de una cosa sobre maldiciones. Las respuestas que Hester está buscando la esperan en el cementerio, en la crista y en el fondo del océano. Pero fuerzas poderosas harán lo que sea para evitar que ella descubra su conexión a Sirenka y la tragedia que pasó hace tanto tiempo. Perdón por mi traducción pedorra. Hay dos portadas para este libro. Yo cuando lo compré me llegó esta. Me parece muy bonita, porque se ve esta chica que yo me la imagino como Esther más que como Sirenka, aunque las dos se parecen bastante. Tiene aquí el pelo rubio, que parecen casi como algas, y el océano que se le sube por el cuello. ¡Metáfora! Y la letra, que es como caligrafía antigua en un rosa muy pálido que dice Monstrous Beauty. Y mirad, por detrás me gusta todavía más porque tiene fotitos de Percebes, esos Percebes, y más adornos en rosa pálido. Es una decoración muy femenina, pero es que las sirenas son muy femeninas, aunque sean carnívoras y ahoguen personas y la líen pardas. Además, esta edición por dentro tiene todavía más sorpresas, porque veréis, Ezra es el hombre este del que se enamora Sirenka y luego Esther. Era un estudioso de la naturaleza y estaba siempre haciendo dibujitos en su cuaderno de todo lo que veía. Y mirad, aquí por dentro tenéis como dibujitos hechos a papel y lápiz de las criaturas que se iban encontrando. Y aquí, en la otra punta del libro, tenéis como subestudios de la fisonomía de Sirenka, la sirena. No es exactamente igual a como te la describen en el libro, pero es una aproximación bastante cercana. Por ejemplo, tenían unas colas las sirenas acorazadas, muy largas, y como los mamíferos, y unos ojos como de... yo me los imaginaba más humanos, pero es cierto que las pupilas eran más de pulpo. La historia se divide en dos épocas. La actual, en Plymouth, en la vida de Hester, y la antigua, donde todo se originó, que era en el siglo XIX, con la historia de Sirenka, Estra y los habitantes del antiguo Plymouth. Pero como ambas épocas y ambas tramas están tan relacionadas, va saltando el libro entre ellas de una forma muy armónica, o sea, no os vaya a confundir en absoluto. ¿Qué le pasa a Esther, a esta muchacha que nos acompaña en la historia? Pues ella tiene una especie de trauma basado en lo que ella ha visto en su familia, y es que las mujeres de su familia, en cuanto dan a luz a la primera hija, la palman. No se sabe por qué, no tiene ninguna explicación médica, simplemente se mueren. Entonces ella dice, en el momento en que yo me enamore, si me quedo embarazada, en el momento en que para mi hija, voy a morir. Y dice, pues forma de mantenerme a salvo es no tener relación con ningún hombre, no enamorarme, centrarme en mi trabajo, mis estudios, y ya está. Pero claro, las cosas no siempre salen como nosotros esperaríamos. Entonces ella se encuentra con Ezra un día en una cueva y lo ve como que es un poco antiguo, que parece como de otra época y habla raro, pero se siente muy atraída por él. Entonces, pese a las advertencias de aquellos que la conocen y pese a que el intentar acercarse a Ezra le va a traer bastantes problemas, y problemas no sólo con su vida normal, sino de carácter sobrenatural. Ella va a él una y otra vez en busca de respuestas a los misterios de su familia. En cuanto al pasado, tenemos a Sirenka, que es la otra protagonista de esta historia, que es una sirena rubio platino, muy alta, muy bella y muy independiente. De hecho, su independencia es la que le ha granjeado la antipatía de la líder de las sirenas, que es una bruja llamada Nukas, que es la que las tiene a todas controladas. Pero ella, como va a su bola, pues es lo que pasa. Se acaba relacionando con humanos, ellos se enamoran de ella y viceversa, y todo eso la mete en problemas. Pero ella está dispuesta a sacrificar lo que sea por la oportunidad de tener un hombre y un bebé. Porque veréis, en esta historia las sirenas son inmortales, viven a través de los milenios y los siglos, y Sirenka está un poco harta de eso. Sirenka quiere ver cómo es ser una humana, tener descendencia, tener un legado. Su búsqueda del amor y los sacrificios que hará por poder conservarlo desencadenará una historia de muerte y venganza y sangre y maldiciones que salpicarán a todo el pueblo entero de Plymouth. Hablando de otros libros, ya terminé la portada de la cuarta entrega de las Crónicas del Fin. Esta se llama El ojo de la tormenta. Estoy muy emocionada porque a la gente le está gustando la portada y porque tengo muchas ganas de saber cómo sigue la historia de Adra y sus compañeros en ese mundo post apocalíptico ultra peligroso. Visita las redes sociales de Gabriela Campbell y José Antonio Cotrina, que son los autores. Manteneros al tanto, que ya mismo sale el libro y podéis leerlo. Y ese ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya interesado y aquellos que no sepan o no les apetezca leer en inglés, bueno, no os preocupéis que a la próxima vuelvo con un libro en español, ¿vale? Espero que el vídeo de hoy os haya gustado y nos vemos a la próxima. Muchas gracias por verme, muchas gracias por comentarme, me encanta leer vuestros comentarios y para mí son un incentivo para seguir haciendo vídeos. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. ¡Adiós! Chau.